¿Qué pasa con los centros CAIF? Bueno, podemos contarle que tenemos en primera infancia nuestros centros CAIF, históricamente, y así se sigue haciendo, durante el mes de enero cierran las actividades, pero si no antes, hacer un relevamiento de aquellas familias de mayor vulnerabilidad y pensar en apoyos económicos con canasta, lo que fuera, durante ese mes de cierre. Los centros CAPI, los dos centros CAPI que tenemos, centros oficiales, esos dos centros cierran la primera quincena del mes de enero, o sea que para el lunes próximo, el lunes 15, ya están nuevamente con las puertas abiertas para recibir a los niños y sus familias, tanto en la ciudad de Tacuarembó, CAPI el Molino, como en la ciudad de Capicurtina. En realidad, el cierre de los primeros 15 días en estos dos centros tiene que ver con un relevamiento que se ha hecho, que en realidad la asistencia es mínima y casi nula en esas primeras dos semanas, por eso se opta por dar licencia al personal y retomar las actividades a mitad del mes de enero. Con respecto a los centros juveniles, una situación similar, también tanto el centro juvenil Niandé, que está en la calle Pablo Ríos, y el centro juvenil NSP en Curtina, cierran sus actividades durante la primera quincena del mes de enero y retoman en la segunda quincena de este mes, con actividades recreativas para los jóvenes también, pensando en que están de vacaciones y siempre se está pensando en alguna propuesta. INAU tiene en la floresta, en el balneario de la floresta, un campamento recreativo para todos los centros oficiales, y bueno, nuestros centros acceden en la tercera semana del mes de enero, los dos centros van a asistir a esas actividades que están muy buenas, playa, actividades recreativas y demás. Bueno, en lo que tiene que ver con nuestros centros de protección especial 24 horas, los comúnmente llamados hogares, obviamente que funcionan todo el año, pero también ahí hay un diferencial en la época de verano que se busca actividades recreativas dentro de la ciudad de Tacuarembó, idas al balneario, salidas a centros deportivos, para, bueno, justamente ocupar el tiempo de los jóvenes que están sin actividades educativas en el verano. Básicamente las actividades van por ahí, tratamos de que desde los equipos y así lo hacen, fomenten las actividades, las salidas con los jóvenes, para que estos puedan tener actividades socioeducativas supervisadas por el mundo adulto, y en realidad que esas sean provechosas para ellos, obviamente. Pensando en todo ese tiempo libre que se tiene durante el periodo estival. Bien. Hablás del centro Ñandé, ¿el mismo se está mudando o va a cambiar su locación? Sí, exactamente, tenemos la posibilidad, es algo que anhelábamos desde hace mucho tiempo, Ñandé está funcionando en Pablo Ríos 386, así pegado a la Plaza de la Cultura, es un centro juvenil que atiende a adolescentes entre 13 y 17 años, con una propuesta socioeducativa de talleres, y en realidad ese edificio ha tenido un deterioro importante en los últimos años, y este año se logró un arrendamiento en la calle 18 de Julio, esquina Oliva, mejoramos considerablemente el odilicio, las condiciones para atender a los jóvenes ahí, así que invitamos a aquellos adolescentes y sus referentes adultos que se puedan acercar al centro, como decía, a partir de la segunda quincena de enero, aún van a seguir funcionando en Pablo Ríos, pero a partir del mes de febrero ya van a estar en 18 y Oliva, allí se pueden acercar los jóvenes con un referente adulto, se pueden inscribir y ahí le van a contar qué actividades tienen para ellos allí. Bien, esa propiedad es Dinau, ¿qué se va a hacer ahí? No, perdón, el arrendamiento es en 18 y Oliva, el edificio sí es propiedad Dinau, el edificio que está en Pablo Ríos 386, la idea es reciclar ese edificio a nuevo, ahí funcionó históricamente la casa cuna, después hogar infantil, y actualmente la idea es poder retornar ahí con lo que hoy es el CAF tendiendo redes, es un centro de primera infancia y infancia, de protección 24 horas, que actualmente está en Avenida San Martín, que es un arrendamiento ahí. La idea es mejorar esa construcción, remodelarla nuevo, y que tenga las condiciones para tener a niños entre 0 y 12 años. Eso en realidad es un proceso largo, ya está bastante avanzado, y bueno, pensamos que en el correr del 2024 se podrían iniciar las obras. Bien, ¿el hogar femenino va a continuar donde sigue? ¿O para este 2024 puede volver aquí a lo que es Flores y Sarandí? No, en cuanto al hogar femenino estamos buscando una alternativa también, la compra de un inmueble, porque en realidad el hogar está funcionando en un centro que no tiene las condiciones que se exigen, en realidad es un, como siempre, en nuestro centro de protección 24 horas, cuando no tenemos la posibilidad de generar un edificio nuevo, una construcción, se hacen arrendamientos, generalmente son inmuebles que no están pensados como para contener a una población que a veces es de 20 jóvenes o niños. Y bueno, lo que estamos pensando es en una, y se está gestionando la compra de un inmueble que mejore las condiciones donde están las adolescentes hoy por hoy. ¡Gracias!